La muerte de Sebastián Cocio, de 11 años, llevó a las autoridades de gobierno y de policía a adelantar un consejo de seguridad. Al parecer, supuestamente causa de peleas entre bandas de microtráfico, la situación en nuestro corregimiento está bastante complicada. Hacemos un llamado al gobierno nacional que por favor mira a Puerto Vilches, mira a Puente Sogamoso de la situación que en este momento estamos viviendo. Esta grave situación donde un menor perdió la vida estableció la intervención del mandatario departamental y junto a los habitantes de esta municipalidad piden ser recuperada la tranquilidad del corregimiento. Le hacemos un llamado también a nuestro alcalde que se una a esta marcha pacífica que vamos a hacer, esta protesta pacífica a los concejales en nuestro corregimiento con banderas blancas y camisetas blancas para salir a las calles y a protestar que por favor necesitamos la seguridad, una seguridad que por favor se acabe la violencia en nuestro corregimiento. Con esta protesta pacífica esperan aportar al esclarecimiento de los hechos violentos que cobró hoy la vida de un joven estudiante de 11 años de edad.